Recuerdo de la vez, en la triste realidad de mi vivir Escuché el tubo distante y mi querer Soy yo, soy la sombra larga de tu olvido Bajo el sombro agonizante de la tarde Caen las hojas de los odios de tu a mí Estoy solo en mi dolor y tengo miedo Esta ausencia que me aleja más de ti En tus locos afanes de vuelo Te has quebrado las alas con mariposas Y en la pobre orfanda de tu salero Te he pretendido escultar tu grande rata Mariposas sin alas solo eres Una sombra perdida en el espacio Yo quisiera borrar tu desgracia Y en la triste realidad de mi corazón Mamá, mamá. She just took la palabra en mi corazón Te he trousers atenta y mi corazón Gracias.